La falta de empleo puede provocar estrés que en muchos casos afecta el círculo familiar, principalmente a menores en edad escolar, indica el psicólogo Roberto Ordóñez. Diferentes estudios han mencionado que el estrés que produce el desempleo puede llevar a desarrollar diferentes patologías o problemas emocionales, como ansiedad, angustia, y eso va a tener como consecuencia también un problema en el control de las emociones. El desempleado se mantiene con ira, se mantiene con violencia, se mantiene con una preocupación que muchas veces lo lleva del llanto a la furia. Esto va a perjudicar directamente a su entorno familiar. Si es padre de familia, le comienza a gritar a los niños, le comienza a gritar a la esposa, comienza a volver el ambiente del hogar fatídico. ¿Cuál es la consecuencia? El niño se llena de estrés y el estrés en el niño se traduce en problemas en el colegio, tanto en el aprendizaje como en su movilidad. Dicen los padres, el niño es hiperactivo. No, no es hiperactivo. El niño lo que tiene es mucha energización, producto de un estrés que lo está provocando, la violencia con que lo está educando papá. El psicólogo considera que es importante mantener el control emocional mientras se encuentra un empleo para sobrevivir. Es importante que ellos tengan fe en su religión, en nuestro Dios, para que sepan que esto es momentáneo, no es para siempre. Cuando nos aferramos a la fe, nos llenamos de esperanza y podemos actuar. Número dos, que también es muy importante, el control emocional. Ni mi pareja ni mis hijos son responsables de esta situación crítica económicamente. Entonces yo no puedo hacerlo responsable, debo tener mucho control emocional con lo que está pasando. Y número tres, buscar opciones económicas para sobrevivir. El empleo para sobrevivir es eso, un empleo de sobrevivencia. Son formas para obtener recursos para comer, para vestir y pagar. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.